Que sigue a continuación, recibimos en este internacional, peso gallo, 135 libras, pactado a tres rounds, patrocinado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de República Dominicana, en la esquina azul, desde Colombia, John Rodríguez Tacha, John, John. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A este octágono en la esquina roja de República Dominicana, representando al Team Mordán, sube Micaías de Pink Ranger Uraña. ¡Gracias! 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 El Pink El Pink Ranger Tiene foja de cinco victorias Tres derrotas El referee para este combate Tommy Santana Tacha también Vale recalcar que Tacha viene con un background de lucha Caballero, muy buenas Aquí escuchamos las instrucciones Del referee oficial Tommy Santana El Internacional Vamos a ver Ureña Tacha Tacha Ureña Ambos peleadores con mismo Número de pelea, ocho peleas cada uno Bueno inicia Este combate Rápidamente Micaela lo devuelve con Loki De Micaela Sureña Micaela que se conoce por tener un excelente voceo Y un fútbol tremendo Eso es así Primero segundos de este combate entre Micaela Sureña y John Rodríguez Tacha República Dominicana versus Colombia Tacha Colombia versus República Dominicana Tacha Ahí está Sigue Micaela Una gran Medium kick A Tacha Tacha está luchando para que no le tomen la espalda Buenas rodillas Buenas rodillas Bueno Bueno ahora es Tacha que está buscando el derribo Micaela buscando la espalda Buscando la espalda Y lo vemos encajando Está muy alto todavía Sí Está muy alto Está buscando la finalización Tacha lo puede sacudir desde ahí Y lo vemos trabajando con los pies para empujar y librarse de ahí Ahora es Tacha que propone la pelea Buscando el derribo con todas las manos Y Lo lleva al suelo Magistral La transición que acaba de tener Rodríguez Tacha señores Tacha Experimentado como bien Como bien estamos hablando en la lucha Desde muy temprana edad inició en la lucha Y inició en las artes marciales mixtas desde los 16 años Así es Tiene experiencia en competencias panamericanas Medalla de bronce en el 2013 Es decir que Hay que tener cuidado con este chico Micaela Sureña Buscando salir Busca pararse Tacha Buenas rodillas de Tacha Mete rodillas Otra más Tacha conectando Micaela logra ponerse de pie Eso le manda un mensaje a Tacha De que no va a ser muy fácil controlar a Micaela en el suelo Micaela conectando Tacha soltando las manos también Ambos soltando golpes Bueno, Loki Palo y palo Micaela Sureña manteniendo su distancia ante Tacha Conecta Sigue conectando Con esta Tacha A la cara de Micaela Micaela responde con una patada Al extrema Wow Oh señor Sigue Micaela Tacha ha comenzado a conectar Están respondiendo ambos Están respondiendo ambos Micaela sigue con la... Oh señor Jesús Micaela Sureña Finaliza Al colombiano Tacha En el primer round En el primer round magistral En el primer round magistral señor The Pink Ranger The Pink Ranger Regresa a Fighting Fork Poniendo su nombre en el primer round Poniendo su nombre en alto Nocao de la noche Nocao fulminante De parte de Micaela Sureña Ante John Tacha Wow Señor Jesucristo De manera magistral Combinación 1, 2, 3 De manera magistral Todo lo que se... Todo lo que se entrenó en la academia Fue aplicado en la jaula Señores Micaela Sureña Representando a República Dominicana Y a su nueva academia Un momento bastante emotivo Del Pink Ranger Grande, grande, grande Micaela Sureña Y vemos en su esquina José Molán Jesús Yunen Wow Que siempre ha estado Apoyando al Pink Ranger Señores Ese ha sido Grande, grande De las mejores Combinaciones De nocao Grande, grande En la escena local Wow Tremenda finalización Del Pink Ranger Micaela Sureña Micaela Miren la repetición Señores Ahí está De la forma que Tacha Cayó al suelo Inconsciente Jesús, María y José Increíble El árbitro El árbitro intervino Rápidamente Tommy Santana Haciendo un trabajo magistral Al momento de la caída De Tacha No mostró Increíble Ninguna señal De que estaba Ahí Increíble Ahí está su preparador Ramón Contento con su trabajo Micaela Sureña Con nueve equipos Un trabajo magistral Una finalización Espectacular De película De verdad que el público Esto El pabellón de Esgrima Se vino abajo Así es Si querían emoción La tienen o no la tienen Si querían emoción la tienen o no la tienen Y como fue que dijimos ahorita En mi casa En mi casa República Dominicana Bien representada por los nuestros Y lo que sí somos nosotros aquí en República Dominicana Es que somos buenos anfitriones Así que fuerte el aplauso para John John Rodríguez Y a los dos minutos con 37 segundos Por knockout Gana Del Team Morda The Pink Rangers Micaías Ureña De Pink Ranger Que se siente Tener y sin miedo a equivocarme Ahora mismo en tu historial Uno de los KO's más fulminantes en la escena Y en la trayectoria de Fighting Force Realmente Eso fue el trabajo que hizo mi equipo Jesús Yunem José Maestro Rana Y todo Mi instruccionista también Que se trabajó conmigo De verdad Gracias a Dios Pero Tengo que darle gracias a Dios primero Antes de decirte la respuesta Y él Gracias a Dios por todo Gracias a mis rivales Por hacer tan buen primer round Muy bueno No me esperaba tanto Que fuera tan Su mano pesara Aun la sentí Y de verdad Me siento muy orgulloso De volver a estar aquí arriba Pink Ranger Con esa victoria ¿Tienes algún oponente en la mira? Yeah Tengo Tengo compromisos internacionales Si Dios lo permite El año que viene Pero yo no me he quitado de la mira Brian Cruz I am here baby Micaías Ureña De Pink Ranger Recibiendo su premio Hyper mal Hyper mal